Y de pronto aparece Libertinaje. ¿Libertinaje viene también con el paquete Santa Olalla de entrada? Sí, me parece que un disco bisagra nuestro fue Don Leopardo. Don Leopardo, que es anterior a Libertinaje. Es anterior a Libertinaje, porque nosotros después de Asquerosa Alegría quedamos así medios como cada uno medio que nos juntábamos y ya tocábamos poco y no sabíamos si nos íbamos o nos juntábamos y uno no iba y el otro no iba a un concierto y el otro no venía y quedó así. O sea, que tocaban a veces. Sí, y aparte a veces tocaban dos, a veces tres. Y cuando grabamos Don Leopardo en el estudio de Pichón, Dalpón, recuerdo que ese fue como un disco bisagra, porque la banda se volvió a juntar, a unir, nos volvió a unir Don Leopardo. Y es un disco muy divertido, Don Leopardo tiene unas canciones muy divertidas. Nosotros estábamos bien locos en ese momento grabando. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo alpargata, soda y alfajoré. Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable y la viromé. La gran fusión se guiña, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. ¡Gigantes como el obelisco, campeón en el fútbol, boxeo y toquei! Barrera, Locati, Suárez y Ebarbati también matan por amor. Tano, gallegos, fiollos, judíos, polacos, indios, negros, cabellita, pero con pedidre, francés. Somos en un lugar santo y romano a la vez, mistura y alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, al palo, al palo, al palo. ¡Gracias!